Esta historia, Geshe Lamsan suele contarla cuando hacemos prácticas en tibetano, cuando hacemos oraciones que no estamos entendiendo del todo lo que estamos recitando. Y él dice, pues hacerlo como lo hizo el nómada en Lhasa, y es en la historia. Los nómadas suelen ser personas que en la antigüedad en el Tíbet había, pero que no tenían mucha formación y habían recibido una educación. Por lo tanto, su vocabulario y otros aspectos estaban más limitados. En una ocasión, un nómada llegó a Lhasa. Fue al templo para admirar y hacer homenaje a la estatua principal. El templo de Lhasa es un lugar muy concurrido, el Jokan le llaman. Y había fila para entrar. Entonces él se formó detrás de una señora de Lhasa. Las personas de Lhasa, al vivir en la capital, pues tienen más acceso a una formación, a una educación. Y se dice que, en particular, las mujeres de Lhasa hablan muy bien. Hablan muy rápido y hablan muy bien. Y entonces él estaba detrás de esta señora de Lhasa, que antes de entrar al templo, al ver a la estatua, pues ella ya estaba muy inspirada recitando oraciones. Que todo es auspicioso para que todos los seres encuentren la felicidad y diciendo cosas muy, muy bonitas. El nómada la estaba escuchando todo lo que decía y estaba realmente admirado por ese manejo de palabras y la manera en la cual expresaba con una manera muy bonita unas oraciones y unos buenos deseos. Y así estuvo toda la señora, hablando, diciendo oraciones muy conmovedoras, palabras muy bonitas. Llegó a la estatua, dijo otras palabras también, unas dedicaciones muy bonitas y ya se retiró. Entonces ya el nómada le tocaba estar enfrente de la estatua y se quedó en blanco. No sabía qué decir, qué pedir, qué dedicar. Pero se acordó de todo lo que dijo la señora y dijo, lo que ha dicho la señora, también yo lo pido. Pues es así, nosotros a veces no entendemos todas esas oraciones, esas puyas, esas prácticas, especialmente si están en tibetano. Pero sabemos que son oraciones para el bienestar de los demás, que están llenas de palabras muy bonitas y con mucho significado. Y si nosotros dedicamos o las pensamos como hace el nómada en Lhasa, decir, bueno, lo que dicen ellos, yo también lo pido, es válido. Gishe Lamsa nos dice, es válido. Porque es también una oración que no está saliendo de nuestra propia boca. Y de hecho, Gishe Lamsa nos suele decir, a lo mejor el nómada lo ha hecho mejor que la mujer de Lhasa. Porque si la mujer de Lhasa lo ha recitado por recitar sin sentirlo, entonces son meras palabras, bonitas pero meras palabras. En cambio el nómada no ha pronunciado nada, pero ese deseo es auténtico y dice, lo mismo que la señora, yo lo pido. Entonces puede ser más válido incluso el deseo, la oración del nómada, que el de la mujer de Lhasa.